Pasajeros, una semana más estamos con ustedes, esta vez en nuestra temporada veraniega, sí o no, Peque. Chicos, el sol, la playa y el verano, todo esto se lo vamos a mostrar con notas súper divertidas. Y esa vez desde la playita, el sol brillando en el cielo y el cabello de Jesus que está completamente resplandeciente, somos rubios y morados. Así es, nuevo año, Peque, sí o no, nuevo look, así se cambia todo, todo tardía. Pero bueno, te comento, pasajeros, también te comento a ustedes que como todos sabemos el Papa va a venir a nuestra ciudad y Medio Pasaje ha hecho un informe muy divertido para conmemorar todo este reportaje increíble. Pero eso no es lo único que se está celebrando en nuestra querida Lima, porque está cumpliendo 483 añazos de fundación. Y para celebrarlo Medio Pasaje se ha ido a recorrer a hacer la ruta del Chicano, ¿sí o no, Peque? Claro que sí, porque eso también se está celebrando esta semana, una bebida bandera que la verdad está muy buena para refrescarse con este tremendo calor. Pero no solo eso, porque vamos a tomar también comida temática, temática acerca de qué tema? De tu tema preferido, Jesus, Star Wars. Star Wars, si quieres ver a Darth Vader, Luke Skywalker y todo lo que ustedes saben, señores Gips, nuestro nota e informe especial acerca de este tema de Star Wars. Tú tienes que ir a comer ahí un montón de eso para ver si la fuerza te acompaña. Si ustedes siguen Medio Pasaje ya saben que yo y los drones no somos muy buenos amigos. Pero aparte de eso también te traemos un invitado especial, nuestro premio Nobel. Un invitado de lujo que ha estado aquí con nosotros, invitado por la Universidad a las peruanas, el premio Nobel de Química Roger Combert. Así es, prepárense porque hoy tenemos un programa súper divertido, emocionante y todo lo que a ti te gusta. Aquí comienza Medio Pasaje. Pasajeros, bienvenidos a esta temporada 2018 con todo el verano, el sol y la arena. Bueno, empezamos Medio Pasaje y sí, con un invitado especial te traemos un premio Nobel que ha venido de nada más y nada menos desde Estados Unidos por la Universidad a las peruanas. Y Medio Pasaje ha ido con un equipo a cubrir toda esa conferencia. ¿Quieres saber quién es, por qué es tan importante y lo que ha hecho? Pues no te pierdas el siguiente informe. Royal Combert es un científico estadounidense que obtuvo el premio Nobel de Química en el año 2006 por sus estudios sobre la base molecular de la transcripción eucariótica. Recibió el galardón por haber sido el primero en explicar la historia familiar sobre la vida. Es por ese motivo que la Universidad a las peruanas le otorgó la distinción honorífica de Dr. Honoris Causa en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Medio Pasaje fue al aeropuerto para darle la bienvenida al premio Nobel de Química traído por la Universidad a las peruanas. Estoy esperando el evento donde daré una conferencia que espero sea de su interés. Donde también la Universidad a las peruanas me ha ofrecido generosamente un gran honorario. En la ceremonia estuvieron las autoridades de las diferentes facultades afines a los estudios de ciencia y tecnología. Así como también asistió la congresista Leila Chihuahua, acompañando en la mesa de honor. Se le obsequió a Royal Comper una medalla y una diploma por el título de Dr. de Honoris Causa otorgado por la UAP. El premio Nobel de Química fue el primero en crear un verdadero esquema del proceso de transcripción genética a nivel molecular. Dedicó dos décadas de investigación en la búsqueda de diferentes métodos. Esto tiene gran importancia médica, pues influye directamente en enfermedades como el cáncer y algunas cardiopatías. Comper nos comentó más de los aportes científicos que han permitido buscar una cura definitiva. Nuestra investigación y la de muchos conducirá a la cura de varias enfermedades, incluyendo el cáncer. Así como también cuán importante es para él esta investigación. La investigación para nosotros y muchas personas es la única forma de encontrar una cura para el cáncer. Comper visitó Arequipo. No podía quedarse con las ganas de conocer parte de nuestra cultura, quedando a gusto con la iniciativa que tiene la UAP para impulsar a la juventud hacia la investigación. Querida K-popper, llegó tu momento con tu secuencia preferida, Hacia Paz. Y esta vez nuestra querida Ale nos hablará de los artistas coreanos que han grabado openings y endings de animes, como Kokoro de doble Spider-One. Si quieres saber otras más de las que ella nos hablará, no te puedes perder nuestra secuencia, Hacia Paz. Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestra sección de Hacia Paz. Espero que muchos de ustedes estén disfrutando de este verano como yo, ya que los marcianitos, las raspadillas y los helados de distintos sabores, entre nosotros a mí me gusta la menta. Y esperemos que también en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto hasta terminar el año. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, ya que trata de los openings y endings de las series anime. Los artistas japoneses son los que dan vida a estas canciones, pero no solo ellos interpretan dichos temas, sino también los coreanos. Comenzamos nuestra lista con el grupo TVXQ. Este grupo ha cantado el opening 10, We Are's, el opening 11, Shade the World, y también el ending 17, Atsuwa Kurukara, del anime One Piece. Por favor, muestren las pruebas. Muchos sabrán que las canciones de apertura y cierre de las series anime son hechas por japoneses, pero hay algunas excepciones que son hechas por coreanos. ¿Escucharon bien? ¡Coreanos! El siguiente grupo es Tupiem. Tupiem también ha participado en un anime muy particular, y estamos hablando de Aonu Exorcist. El siguiente grupo es NBLAQ, quien dio vida al opening 4 de la serie Belzebath. Por si acaso, si alguien no ha visto Belzebath todavía les recomiendo verla, porque la comedia que hay en esta serie es muy linda y muy divertida, así que yo me he reído un montón, casi se me sale el hígado, así que de seguro le va a pasar a ustedes también. Si ustedes pensaban de que solo en esta lista iba a haber artistas coreanos masculinos, pues se equivocan, ya que Boa también ha participado en algunos openings de series anime, como por ejemplo en el cuarto ending de la serie Inuyasha y en el opening 15 de la serie Fairy Tail. También tenemos otra artista femenina conocida como Jonah. Esta cantante participó en el tercer ending de la serie Bleach. Y terminamos esta lista con la artista Jane Min, quien interpretó el opening de la serie Hana Sakeru Seishone. Un dato curioso de esta cantante es que ella dio vida a una de las canciones que podemos escuchar en el drama To The Beautiful You. Si tienes algún tema que quieras que hable en las próximas semanas, déjalo en los comentarios de nuestro fanpage. Eso ha sido todo amiguitos, así que hasta la próxima. Pasajero Peque, ahora toco una nota que me recuerda y me hace tener añoranza, porque vamos a hablar del aniversario de Lima y después con la primera nota que empecé aquí en medio pasado. Ah, esa nota en la que hablabas con el caballo. Sí, todos lo recordaréis. Muy interesante, muy interesante. Ahora hablando de lo que es verdaderamente importante, les cuento que Lima está cumpliendo 483 años de fundación y por eso hemos hecho una nota muy bonita. Así es, hemos traído a una historiadora, Lourdes Medina, que nos va a explicar un poquito acerca de todo esto. Pero eso no es lo único que hemos hecho, ya que también en el aniversario de Lima se suele celebrar con una gran serenata, jarana criolla, sacan los cajones, la música por todos lados, así que también hablaremos de eso. Lima está de fiesta y los limeños alistan la jarana para celebrar su 483 aniversario de fundación como capital del Perú. La historiadora Lourdes Medina nos cuenta cómo ha crecido la ciudad de los reyes en estos años. Lo que fue un damero de 178 cuadrículas, hoy día es una ciudad inmensa, una urbe inmensa. Pero en realidad Lima prehispánica era también una urbe muy grande porque cuando los españoles llegan van a encontrar acá establecida una ciudad, un centro urbano muy importante, no podemos hablar de ciudad, pero ha sido un centro urbano muy importante que era la sede además de un curacasgo, el curacasgo del cacique Taurichusco y que pertenecía, estaba bajo el dominio en ese momento del Imperio Incaico. Pizarro vio en esta ciudad un lugar perfecto para su desarrollo. Es por eso que mandó a sus encomenderos a buscarla y así poder fundarla. Y el territorio que va a elegir es Jauja por lo benigno de su clima, una zona muy bonita y deciden fundar en Jauja. Y entonces sobre todo para el comercio, para los viajes, entonces muchos conquistadores se quejaban de eso y es por eso que decide trasladar a una zona de la costa, a la capital. Y es así que nombra una comisión de varios conquistadores para que vayan buscando dónde establecer, como Pizarro, luego la visa, y después tiene que bajar la fecha de la fundación, se va a quedar establecida, como ya nosotros conocemos, el 18 de enero, pero en realidad la ciudad se descubre el 6 de enero. Nuestra bella Lima ha sido testigo de grandes eventos a lo largo de estos años. No nos olvidemos que acá San Martín proclama la independencia del Perú, acá en este escenario proclama la independencia del Perú. Rimac, el dios de nuestros ancestros, fue el guía del curaca Taulichusco, que habitaba en esta parte de la ciudad, construyendo grandes imperios para recordarnos que fundamos una ciudad antes de que los españoles pisen nuestras tierras. Habían hecho un golpe de estado, capturan al presidente Balta y lo asesinan. Entonces el pueblo sale indignado, busca a los hermanos Gutiérrez, los apresa y los lincha, y cuelga sus cadáveres en las partes altas de la cadera de los torres. Es uno de los acontecimientos más dolorosos y trágicos de lo que somos como país. La pileta que hoy conocemos tuvo grandes cambios durante los años, pero en un inicio abasteció de agua a todos los limeños. Pero la pileta es fundamental, ¿por qué? Porque no había agua a domicilio, entonces acá sacaba la gente agua, o corrían los canales que pudieron llevar a las casas más importantes, pero la gente común venía acá a sacar sus aguas. Cada esquina nos cuenta una historia. En ellas guarda secretos de antaño, como la esposa de Martín Alcántara, que fue la primera mujer en sembrar trigo en Lima, la casa del oidor y las innumerables ejecuciones de las cuales fueron testigos los habitantes de esa época. Pero no hay una historia que se le parezca a la que nos cuenta nuestra historiadora Lourdes Medina sobre el fin de la guerra con Chile y lo que se vivió en la Plaza de Armas después de que el general Lynch dejara el Palacio de Gobierno. Fueron momentos muy duros, porque el Palacio de Gobierno fue ocupado por el general Lynch, que establece ahí la sede de su gobierno, y cuenta la tradición que bajan la bandera peruana e izan la bandera chilena. Y sale la bandera, dicen que salen del palacio, van marchando y entran a izar la bandera, y dicen que la bandera estaba toda arrugada, y el cielo estaba así como nublado, y hacía un calor y no corría viento, pero conforme comienzan a izar la bandera, dice que el sol comienza a despejarse y a separar el viento, y la bandera comienza a subir, y lo que está arrugada, toda raída, la bandera comienza a flamear, y entonces la gente cae de rodillas y dice que comienzan a decir Perú, 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 una letanía, como si estuvieran orando, y dice, va a salir como que si quisieran pagar sus pecados por todo lo que había pasado en estos años. Se nos llena el pecho de orgullo al saber la historia que guarda Lima y sus calles. Este 18 de enero, festejamos la fundación de una ciudad señorial, de un lugar alguna vez habitado por los más imponentes, nuestros incas. Y así en medio de tanta popularidad, cerramos esta nota sobre la fundación de Lima y sus 483 aniversario. ¡Adiós, pasajeros! Pasajeros, llegó el momento de tomarse un pequeño descanso. Claro que sí, pero no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook y YouTube, Medio Pasaje, y también nuestro Twitter como arroba mp-afm. Así es, chicos, prepárense porque se viene un sorteo. Regresamos enseguida, enseguida. Seguro te preguntas qué carrera seguir después del cole. Si medicina humana, arquitectura, o ciencias del deporte. Pero claro, antes de eso, las academias, los simulacros, intentos y más intentos. ¿Por qué esperar a terminar el cole si puedes vivir la universidad desde ahora? Con la evaluación de aptitud preferente de la UAP, exclusiva para alumnos de quinto de secundaria. El camino será intenso, pero valdrá la pena, porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia. La justicia no mira a las personas, se basa en los hechos. Creo que detrás de toda norma, primero está la condición del ser humano. Soy Christopher Freire, fiscal adjunto del Callao, y el cómo analizar para tomar decisiones lo aprendí en la Universidad a las Peruanas. Hoy uso ese conocimiento día a día, no solo para hacer valer la ley, sino para construir una mejor sociedad. Universidad a las Peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Volvemos del corte comercial y empezamos este segundo bloque con una nota un poco triste. Y es que a lo largo de nuestro país hay un montón de carreteras que son bastante peligrosas y en la que año a año se cobran bastantes vidas. Si quieres saber cuáles son estas y qué medidas tomar al respecto, no te puedes perder ese informe especial que te trae Medio Pazaje. Pasajeros, muchos suelen viajar a distintas partes de nuestro país, pero a veces la imprudencia impide llegar a nuestro punto fijo. A esto se le sumarían las vías con más alto riesgo. Entre ellas, la más pronunciada por los constantes accidentes es la ruta de Pasamayo, carretera conocida como la Curva del Diablo. El suceso ocurrido recientemente dejó 52 muertos y muchas familias devastadas. La ruta que se dirigía de Guacho hacia Lima fue desviada por un tráiler que invadió el carril contrario, haciendo que el bus de la empresa San Martín pierda el control y caiga al abismo. Estos no serían los únicos accidentes que enlutaron a las familias. Por eso, en Medio Pasaje, hablaremos de las carreteras más peligrosas que hay en el Perú. Una de ellas sería la ruta hacia la Sierra de Ancash, denominada Cañón de Pato. Si bien las condiciones de la pista no están en mal estado, lo que pone nervioso a más de uno es la cantidad de túneles que hay en la autopista. Paca y Pampa, dicho distrito que se encuentra en la provincia de Ayabaca, Piura. Para muchos, es conocido por la niebla que hay en el lugar y por la carretera que no tiene brea, sino lodo, lo que complica el labor de los choferes para poder pasar a este lugar. Suchubamba es la pista que une los departamentos de La Libertad y Cajamarca. Lleva este nombre por el área protegida, Coto de Casa, Suchubamba. El camino es angosto y la carretera es de mala calidad. La ruta que va hacia Huacaibamba, Huánuco. Este tramo se le conoce como Copuma o simplemente Medio Túnel. Si bien es cierto, las carreteras resultan demasiadas peligrosas, ya sea por las curvas que se manejan, la falta de iluminación o señalización. También, los propios conductores serían los responsables de los múltiples accidentes que ocurren en el país, puesto a que invaden carriles contrarios, cierran el paso o se exceden en la velocidad. En una conversación que tuvimos con el gerente de supervisión y fiscalización de Ocitrán, Francisco Jaramillo, habló sobre el factor más importante que podría evitar los accidentes de tránsito. Yo puedo tener una vía súper diseñada con las medidas de seguridad las más correctas, las más adecuadas, pero si efectivamente si no se ataca ese problema principal de educación en seguridad vía, tanto del peatón, porque peatones también se aparecen en las vías así de alta velocidad, vehículos no autorizados aparecen en la vía y también el conductor, el conductor también tiene que tener una formación específica para que pueda identificar y respetar esta normativa. Es por eso que debemos tomar conciencia de los riesgos que nos sometemos constantemente para así poder disfrutar de una linda aventura pasajera. Pasajeros, llegó el momento de hablar de nuestra secuencia Popcorn Cine. Te quieres enterar de los últimos estrenos, los actores y también la película que está dando la hora Yumanji y además ganarte unas sorpresas muy interesantes. No te pierdas nuestra secuencia Popcorn Cine. Iniciamos el segundo fin de semana del año y en Popcorn Cine no podemos dejar de seguir mencionándote lo mejor del séptimo arte para el deleite de todos los cinéfilos. El cine de acción no deja de sorprender a muchos y es por eso que te mencionamos que ya está en cartelera El Pasajero. Nos mostrará como durante su trayecto habitual de vuelta a casa en tren un hombre de negocios de pronto entabla conversación con una misteriosa pasajera. Pronto el hombre se verá envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercano. El hombre hará todo lo posible para sobrevivir. Film dirigido por How McCollett Serra y volveremos a ver como protagonista de acción al actor Liam Neeson. Otra de las películas más esperadas es Yumanji en la selva ya que es la nueva adaptación del juego de mesa que te hizo temblar de miedo. En esta entrega cuatro adolescentes que fueron castigados en la escuela son succionados al mundo de Yumanji por una vieja consola de videojuegos de la que nunca han oído hablar. Avatars así que elegís un personaje y luego eres esa persona en el juego. ¿Cuál es? Lo que descubren es que uno no juega al Yumanji sino que Yumanji juega con uno. Tendrán que embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas o quedarse atrapados para siempre en el juego. Como todos sabemos esta es la nueva adaptación de la antigua Yumanji interpretada por el recordado actor Robin Williams. La ciencia ficción y la aventura se unen para deleitarte de principio a fin. Film dirigido por Jay Kasdan y cuenta con los avatares de Dwayne Johnson Kevin Hart Jack Black y Karen Guillain. Estos son los estrenos de esta semana pero si no pudiste ver los demás aún siguen en cartelera. ¡Olé! El viaje de Ferdinand El Implacable y El Gran León como pueden observar excelentes filmes llegan a nuestro país para el disfrute de todos los amantes del cine. Y no nos vamos sin mandarle saludos a María Fernanda Rodríguez que siempre está atenta a lo mejor del séptimo arte y si quieres ganar grandes y geniales premios de la película Jumanji en la selva no dejes de visitar la página de Medio Pasaje darle me gusta y seguir los pasos que te mencionaremos y por supuesto nos vemos en el cine. Gamer llegó a tu secuencia Arcade y te cuento que esta semana nuestro querido Daniel nos hablará acerca del equipo de Dota Infamous que ha clasificado el torneo internacional de Dota en Shanghái llamado Star Ladder si quieres saber esto y un montón de cosas más acerca de los videojuegos que más te gustan no te puedes perder Arcade. 3 a 1 el marcador en 5 minutos y medio luego de una emocionante partida VO3 Infamous Gaming clasificó al torneo de Dota 2 Star Ladder Eilish Invitational 4 derrotando a sus compatriotas Sacre de esta manera Infamous obtuvo un cupo para el torneo que se llevará a cabo en Shanghái, China entre el primero y el 4 de febrero de este año ambas partidas de Dota 2 fueron terminadas en relativamente poco tiempo con 26 minutos para el primer juego mientras que 40 minutos y Mega Crypt fueron necesarios para acabar la segunda partida de esta manera la escuadra de Infamous obtiene el cupo dejado por SGE Sports tras su retirada del torneo en favor de jugar el West 2018 el segundo puesto Pain Gaming también abandonó el Star Ladder por el mismo motivo por ello la organización había decidido hacer una partida entre los equipos que quedaron en tercer y cuarto lugar de la clasificatoria sudamericana de Dota 2 los peruanos Infamous Gaming y Sacred ahora Infamous forma parte de esta minor y podrá enfrentarse a equipos de Dota 2 como Team Liquid Team Empire Newbie y Team Kingwing las clasificatorias para las regiones de sudeste asiático China y América del Norte comenzarán a disputarse a partir de la próxima semana e Infamous aseguró el cupo para América del Sur con esta victoria todos les deseamos la mejor de las suertes Star Ladder dos puntitos de carita feliz pasajeros ahora vamos a hablar acerca de un tema que está moviendo mucho a las masas hablamos de la llegada del Papa así es va a venir aquí a nuestro país y medio pasaje hecho un informe acerca de esto claro y además va a recorrer tres ciudades que son Maré de Dios Trujillo y Lima así es ya lo sabes entérate de todo lo que va a ocurrir en la siguiente nota pasajeros como sabemos falta muy pocos días para que llegue al Perú el Papa Francisco el Santo Padre estará del 18 al 21 de enero en nuestro país visitará Lima Trujillo y Madre de Dios es por eso que medio pasaje entrevistó al Padre Guillermo Elías párroco en la diócesis de Lima Norte para conocer la opinión de la Iglesia Católica sobre cómo se llevará a cabo este gran evento religioso creo que es muy importante que la presencia del Papa sea aprovechada en cuanto a que habla como nosotros tiene un conocimiento de nuestra realidad de nuestra cultura también porque él conoce realmente el Perú y por lo tanto yo creo que deberíamos estar sumamente felices pero además expectantes y dispuestos a escuchar el Papa traerá fe y esperanza al Perú después de tantos hechos coyunturales suscitados en nuestra capital es por eso que tendrá una agenda recargada así que todos como ciudadanos debemos ponernos la camiseta y garantizar el orden para que el sumo pontífice se sienta como en casa los detalles exactos de los distintos momentos de los días no los tengo pero sí creo yo que esos tres grandes momentos van a marcar porque él se va a encontrar además de los lugares con la intención de alcanzar al mundo de la ecología de la defensa de la vida de la defensa del ecosistema ¿verdad? de todo lo que está aconteciendo alrededor de la cultura de la vida Francisco llegará el 19 de enero a Puerto Maldonado donde realizará diferentes actividades como visitar al hogar principito albergue infantil de niños que escaparon de violencia y el abandono Puerto Maldonado no será el único lugar que visite el 20 de enero Francisco viajará a Trujillo ofreciendo una misa a las 10 de la mañana en la esplanada de la playa de Huanchaco ¿qué necesitamos para vivir esta experiencia con el Papa? solamente tener el pase o ser invitados a la misa y luego quedarnos con la linda impresión de que el Papa me miró yo lo miré y me derretí porque ¡qué emoción ver al Papa! no creímos que teníamos que tener los oídos abiertos el corazón dispuesto dispuesto a la conversión porque realmente yo estoy expectante como sacerdote ¿qué me dirá a mí? porque nos vamos a reunir con él tanto en la Catedral de Lima como en Trujillo y en su último día el 21 de enero Francisco tendrá una reunión privada con el presidente de la República Pedro Pablo Kunchiski y el rezo de la hora tercia con religiosas de vida contemplativa en el Santuario del Señor de los Milagros finalmente se realizará la misa masiva en la base aérea Las Palmas donde se reunirán muchos católicos para escuchar el mensaje de fe que nos trae nuestro Padre disfrutemos de este día de este tiempo es un tiempo de gracia para Perú no siempre viene un Papa a una nación después de tantos años entonces aprovechemos estos días para meditar para escuchar para disfrutar los que nos identificamos con la fe católica y los que no también estén dispuestos porque lo que Dios va a hacer lo que va a venir está aún en expectación entonces lo mejor como dice el Papa Francisco está por venir así que ya sabes pasajero ten en cuenta todos estos detalles y más que sacarte un selfie con el Papa Francisco vive su llegada abriendo tu corazón y captando el mensaje de amor que Dios tiene para ti y así puedas ponerlo en práctica pasajeros llegó el momento de hacer un descanso pero chiquitito chiquitito diminuto antes la trivia como todas las semanas esta vez te preguntamos cuando se registró la última llegada del Papa aquí en nuestro país vámonos a un descanso pero antes te recordamos nuestras redes sociales Facebook y Youtube como Medio Pasaje y también nuestro Twitter como arroba mp-atvmas ahora regresamos trivia ¿en qué año fue la última vez que un Papa vino al Perú? Seguro te preguntas ¿qué carrera seguir después del cole? Si medicina humana arquitectura o ciencias del deporte pero claro antes de eso las academias los simulacros intentos y más intentos ¿por qué esperar a terminar el cole si puedes vivir la universidad desde ahora? con la evaluación de aptitud preferente de la UAP exclusiva para alumnos de quinto de secundaria el camino será intenso pero valdrá la pena porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia la justicia no mira a las personas se basa en los hechos creo que detrás de toda norma primero está la condición del ser humano soy Christopher Freire fiscal adjunto del Callao y el cómo analizar para tomar decisiones lo aprendí en la universidad a las peruanas hoy uso ese conocimiento día a día no solo para hacer valer la ley sino para construir una mejor sociedad universidad a las peruanas nuestros graduados nuestro éxito respuesta trivia C 1988 fue su santidad Juan Pablo II el último papa en visitar el Perú ¿Ves que ahora con este sol que está que quema del mar la arena me está entrando una sed dime que podemos tomarnos para enfrentarnos obviamente en nuestro país algo que no puede faltar es el pisco y te cuento que hay que celebrar porque esta semana se celebra el día del chilcano ¿Quién ha probado ese trago tan característico? es por eso que nos hemos ido a hacer un recorrido para descubrir cuál es el mejor chilcano ¿Quieres enterarte qué es lo que pasó? no te pierdas el siguiente reportaje Pasajero por estos días celebramos la semana del riquísimo y refrescante chilcano elaborado a base de nuestra bebida bandera el pisco que ha cruzado fronteas enamorando y seduciendo con su exquisito sabor este mes festejamos como se debe en las deliciosas variedades que nos trae así que no te preocupes porque en medio pasaje aprenderás a preparar uno en casa y compartir con la familia toma nota ya sabes como darte un gusto y apagar esa sed pero si deseas salir y pasar un buen fin de semana Calamarcos es una opción para celebrar con el rico chilcano tenemos lo que es chilcano achicanados de blueberry el chilcano normal el aguaymanto también de chilcano un chilcano simple contiene en esta oportunidad estamos trabajando con la marca tierra nueva con la cepa de uvina dos onzas de uvina un gallo de limón una gota de amarga de angostura y lo que lo completamos con un directo como dentro de la semana de la semana de la semana de la semana de los chicanos estamos promocionando el dos por uno en los chicanados y chicanos clásicos estos sabores que es una gran efectividad que se realiza en el perú pues que vengan a disfrutar que estamos en promoción y vamos a seguir por cada semana y si se puede también vamos a poder aplazarlo y alargarlo por todo el mes ya no hay excusa para no ir en busca de uno sin embargo sé que tu pasajero estás ansioso por conocer la historia de este trago tan refrescante que apaga la sed en este verano tan caluroso cuenta la historia que hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX cuando empezaron a venir los italianos al Perú estos inmigrantes tomaban un trago llamado bon giorno este era una combinación de grapa y chingaré al ver que el pisco también venía de la uva pero con mejor sabor entonces se experimentaron reemplazando la grapa por el delicioso pisco peruano y ¡boom! nace uno de los tragos más contundentes y refrescantes del Perú pasajero ya sabes que nuestro chilcano es tradición y buen sabor celebre en familia o con amigos no tienes un día sino una semana para disfrutarlo y no quedarte con las ganas salud pasajeros es momento de nuestra secuencia boleto bis donde siempre nos enteramos de lo último de los actores las tablas y las obras que la están rompiendo como esta vez que nuestra querida Ximena nos hablará de la obra descendientes 2 y también de otra que la está rompiendo que se llama sexo sexo si quieres saber de qué se trata no te puedes perder nuestra secuencia boleto bis llegó el fin de semana pasajeros y como siempre medio pasaje se preocupa por ti es por eso que te presenta unas nuevas y geniales obras teatrales para que las disfrutes comenzamos con la obra sexo 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 el musical que se presenta en el teatro auditorio mira flores el musical narra 5 divertidas historias que giran sobre el eje que estimula a toda persona en el mundo las relaciones carnales la hilarante y musical puesta en escena se presentará en una corta temporada todos los jueves hasta el primero de febrero a las 8 y media de la noche en el teatro auditorio mira flores el montaje cuenta con las actuaciones de Martín Velázquez Daniela Salas Raúl Ibrahim Cindy Quispe Mario Mendoza Ana Paula Delgado y Carlo Pineda la dirección está a cargo de Manu Rodríguez no olvides que las entradas las puedes adquirir en la boletería del local por otro lado desde el viernes 26 de enero al 4 de febrero llega Descendientes 2 el musical en el teatro Centro de la Amistad Peruano-China se trata de la única versión teatral musical exclusiva traída al Perú con más de 30 artistas en escena Descendientes 2 el musical adaptada y dirigida por Paulette Pilman y Marco Palomino cuenta con las actuaciones de Michelle Lynch Yulina Martínez Noelia Anance y Samia Paricio el montaje va viernes sábados y domingos a las 6 y media de la tarde en el teatro Centro de la Amistad Peruano-China Las entradas están a la venta en tu entrada desde 30 soles Llegó el momento de nuestra secuencia Sin Copia donde te presentamos a los escritores y también los últimos libros que han sacado ¿Te quieres enterar esta vez de la entrevista que hicimos a Indira Oropesa? No te pierdas nuestra secuencia Sin Copia Hola que tal pasajeros y amantes de la lectura les cuento que hoy en Sin Copia estamos aquí con Indira Oropesa escritora del libro con L de leucemia que nos va a contar un poco acerca de este libro que toca el tema del cáncer desde un punto de vista muy diferente Hola Indira cuéntanos un poco acerca de tu libro Hola bueno el libro trata en sí como tú dices de tocar el cáncer pero no de una manera tan fatídica ni tan dramática ni tan triste sino de tratar de darle la vuelta a la situación y como que encontrar cosas graciosas en lo que te pasa y al menos para mí aprender a reírme de mí misma ha sido un arma que me ha servido un montón en los cuatro años que he estado sufriendo con la leucemia ¿no? Claro porque por lo menos a mí cuando empecé a leer el libro dije me voy a poner a llorar pero fue completamente distinto lo toman muy gracioso de un tema bastante juvenil también porque a ti te tocó este ese momento difícil muy joven claro a mí en realidad me diagnosticaron cuando acababa de cumplir 20 años y obviamente cuando tienes 20 años tú piensas no sé pues que eres súper saiyajín que sales a la calle cruzas la pista sin mirar y no te pasa nada y de la nada te dicen flaca te estás muriendo y choca ¿no? y creo que en parte también ser joven me ha ayudado porque lo he tomado como que con más más buena onda tratar de tomar el lado amable ¿qué es lo que te motivó a ti a escribir el libro? ¿qué dijiste? ¿tengo que escribir algo para motivar a los demás o algo así? en una parte de motivar a la gente en realidad lo que quería era desmitificar el cáncer porque la mayoría de personas cuando ve a alguien con cáncer o sea no sé pues imaginas alguien en una cama tirado conectado a mil cosas o sea súper desganado y es mentira o sea las personas con cáncer no somos así o sea incluso en una de las partes del libro hablo o sea del cáncer y el sexo porque la mayoría de personas en la vida relacionan a una persona con cáncer a sexo o sea y en realidad somos personas normales la mayoría de personas por ejemplo que a mí me ha visto estos años estando enferma me veían maquillada entaconada con vestidos minifaldas escotes y me decían oye de verdad estás enferma y yo sí pero por qué te arreglas y por qué no me voy a arreglar o sea no tiene absolutamente nada que ver y como que quería romper todos esos tabús alrededor de la enfermedad ¿qué le dirías o qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que empiezan también con este diagnóstico es un momento un poco difícil tú que ya lo superaste ¿qué les dirías? les diría de que no importa lo que sea que les pase en la vida ya sea cáncer una enfermedad un problema lo que sea siempre se puede salir adelante y siempre vienen tiempos mejores aunque no parezca ¿y podrías invitar a todo el público de Medio Pasaje que se anima a leer tu libro porque está súper buenísimo? claro chicos por favor todos lean con L de leucemia no se van a arrepentir está muy genial y les va a gustar ya saben chicos anímense a leer con L de leucemia de Indira Oropesa si tienen un libro favorito recuerden dejar sus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje y sobre todo que la lectura nos da alas las últimas semanas se ha llevado a cabo en nuestro país uno de los eventos deportivos más importantes del mundo la carrera off-road Dakar la cual ya pasó por nuestro país pero ha dejado un montón de beneficios económicos y turísticos así que si quieres saber cuáles son estos no te puedes perder el siguiente informe especial pasajero ¿conoces los beneficios que el Perú tiene deportivamente en el certamen de Dakar? pues fuimos en busca de un especialista para que nos pueda resolver todas nuestras dudas así que acompáñenme en esta nota pasajero como saben Perú es parte de este gran certamen Dakar 2018 todos estamos a la expectativa de lo que viene pasando día tras día pilotos de diferentes partes del mundo cruzan Perú Bolivia y Argentina todos con la ilusión de ganar este gran evento dejando muy en alto su nación pero para que este certamen se realice hay un duro trabajo de por medio y una fuerte inversión Luis Carrillo periodista deportivo resolvió todas nuestras dudas Perú es muy conocido por la gastronomía ahora por la clasificación al mundial pero también por ser uno de los protagonistas y organizadores del Dakar 2018 es bueno que haya vuelto hay una inversión muy importante del país al respecto y ya se calcula que el retorno por inversión de los 6 millones van a recuperar en inversión publicitaria y en posicionamiento de la marca Perú a nivel global de 300 millones de dólares el país se está beneficiando sobre todo geopolíticamente ya que está siendo observado por todo el mundo y engrandece su nombre ante todos los países en uno de los rallies más importantes de todo el año donde pilotos peruanos entregan todo su potencial nuestro especialista nos informa que tan importante es el Dakar que inicia en Perú primero no tienes que gastar todo lo que significa en la logística de trasladarte a otro país tú te imaginas todos los europeos tienen que traer sus autos en barco movilizar a todos sus equipos que incluye mecánicos pilotos y todo el equipo de marketing de comunicaciones es decir hay todo un equipo que se traslada por avión todo lo que tiene que ver con hospedaje alimentación es muy caro hay inversiones en el Dakar un equipo peruano puede gastar 150 mil dólares hay equipos internacionales como el Team Peugeot donde está Carlos Sainz el español donde está Peter Hansel que es francés que gastan hasta 3 millones de dólares el recorrido es muy extenso los pilotos corren un gran rejo en cada tramo pero su espíritu luchador y la pasión que recorre por sus venas no tiene el límite de velocidad y esto se ve reflejado por el apoyo de inicio a fin por sus respectivos países y marcas que apuestan por este certamen el evento finaliza el día 20 este mes ¿verdad? ¿qué recomendaciones podrías dar para el próximo certamen? bueno lo que se tiene que hacer es trabajar más a largo plazo el tema de inversión de patrocinio es muy importante el Perú ha hecho un buen trabajo en cuanto especialmente a la partida la organización del evento creo que no ha tenido problemas esto ha sido manejado por PromPerú son los que finalmente están también colaborando en la organización junto a todo en la organización del Dakar hasta el momento no hubo problemas y me parece que puede mejorar todo puede mejorar en cuanto a la organización pero hasta el momento creo que todo lo que se ha visto la marca Perú viene creciendo cada vez más y todos los peruanos nos sentimos muy orgullosos de este logro miles de fanáticos viven cada segundo este largo recorrido así que ya sabes pasajeros no hay distancia tiempo ni velocidad para dejar de vivir esta carrera de perseverancia pero sobre todo de espíritu ganador pasajeros es momento es momento de nuestro último corte comercial recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son facebook y youtube medio pasaje y también nuestro twitter como arroba mp y un bajo a temas si nos siguen siempre se van a enterar antes que todos de nuestros informes notas sorteos y un montón de cositas más así que no se olviden de seguirnos porque ahora nos vemos desde niña tenía un sueño jugaba a curar a las personas creo que mucha gente al crecer olvida lo que realmente le apasiona soy Janet Yange cirujana dentista y aprendí a desarrollar mi pasión en la universidad a las peruanas hoy devuelvo sonrisas para que más personas persigan sus sueños universidad a las peruanas nuestros graduados nuestro éxito seguro te preguntas qué carrera seguir después del cole si medicina humana arquitectura o ciencias del deporte pero claro antes de eso las academias los simulacros intentos y más intentos ¿por qué esperar a terminar el cole si puedes vivir la universidad desde ahora con la evaluación de aptitud preferente de la UAP exclusiva para alumnos de quinto de secundaria el camino será intenso pero valdrá la pena porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia y regresamos con este nuestro cuarto bloque para hablarles de un poco de gastronomía porque si les vamos a presentar comida con una temática especial hablamos de Star Wars quieres ver a Luke Skywalker Darth Vader y todos estos personajes tan peculiares no te pierdas el siguiente reportaje pasajeros el universo de Star Wars abarca de todo películas cómics videojuegos y en esta ocasión llega desde una galaxia muy muy lejana un buffet con platillos inspirados en personajes y características más icónicas de las películas el chef el chef Nilo Do Carmo es el encargado de la preparación de este Tea Time donde podremos encontrar canapés Row 1 en pin papas fritas C3PO entre otros y nos cuenta como se dio la iniciativa para realizar este buffet tan especial ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos y acá estamos en una galaxia muy 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 lejana definitivamente hay un corazón que me lleva a mi niñez y siempre fui influenciado por lo que es Star Wars así que el año pasado se me dio la oportunidad de poder hacer este tema y le dimos con la idea al final en el universo de Star Wars también hay un libro de cocina de Star Wars donde hay por ejemplo la receta que tenemos de galletas es la receta que sale en el libro de Star Wars tenemos la torta de Chewbacca tenemos la torta de Yoda tenemos cupcakes inspirados en los sables de luz la lava de Java que es la sangre de Java mejor dicho que es un chocolate blanco con un toque verde para darle el color como si fuera la sangre de Java de Hat sin duda alguna lo que más nos fascinó a todos los fans fue encontrar la icónica leche azul de Banta justo al lado izquierdo es una leche hecha de chocolate blanco canela clavo de olor tú sabes en la New Hope que es la primera película encuentras al tío Ben sentado con con Luke que están tomando esta leche que es todo el mundo decía cómo va a haber leche azul es bastante bastante rica es más vamos a probarla pero te voy a dar el honor te va a hacer crecer la idea de esto siempre es que cada momento que organizamos estos eventos es ir cambiando ir dándole una imagen diferente el universo expandido nos daría para hacer pues T-Time creo que de acá hasta hasta el 2019 lo bonito de este de este universo es que siempre hay para crear y puedes inventar y te da para para seguir haciendo cosas para la gente claro quizás para la próxima ya no sé brochetas de porcs o algo así claro así que ya lo saben pasajeros tienen hasta este sábado 13 para probar de este sabroso buffet además que es la oportunidad perfecta para sumergir a los pequeños de la casa en este increíble mundo y los más grandes podrán recordar lo mejor de sus episodios favoritos y no lo olviden que la fuerza los acompañe bueno un saludo muy especial a mis amigos pasajeros y los esperamos en el T-Time de Star Wars aquí con mi amigo el trooper y que la fuerza nos acompañe y ahora pasajeros es momento de nuestra secuencia medio tiempo donde Perla se ha ido a hacer el recorrido tan impresionante que es el Dakar quieres enterarte a que puntos ha llegado y que carreras se han hecho no te pierdas esta secuencia medio tiempo la carrera más importante del off-road y también la más difícil del mundo volvió al Perú tomando nuestro país como punto de partida en el que se reunieron los mejores corredores de autos del mundo el Dakar ya terminó su paso por nuestro país y ha seguido su camino rumbo a Bolivia donde se recorrerán más de 300 kilómetros y la altura jugará en contra de los corredores en la carrera de autos más difícil del mundo nuestro principal representante es Nicolás Puig en el cierre de este informe se mantiene entre los 20 primeros de la categoría autos la cual es liderada por Stefan Peterhansel de Team New York ganador de las dos últimas ediciones de esta competencia y 13 veces campeón del Dakar el Dakar no fue la única carrera de autos que se ha venido desarrollando en nuestro país ya que también se compitió el Red Bull Desert Winds University Challenge la cual tuvo lugar en Pisco fueron 12 los jóvenes universitarios de distintas nacionalidades que participaron de la competencia de autos a control remoto quienes convivieron con los pilotos del Red Bull KTM Factory Team Overdrive y Team Peugeot Total quienes a pesar de su experiencia en el off-road no podían llevar el ritmo con los pequeños autos de juguete finalmente tras 8 llaves las semifinales quedaron establecidas Jules de Eslovenia versus Robin de Sudáfrica Rojit de India versus Andrew de Reino Unido fue una divertida serie definitoria en donde Jules Maznac de la lejana marivor en Eslovenia llegó primero a la bandera cuadro Los años pasan y los éxitos aumentan eso lo sabe bien nuestro tenor peruano Juan Diego Flores que este 13 de enero soplará 45 velitas el magnífico peruano que desde pequeño persiguió su carrera de cantante con la música clásica y popular sintió como el arte corría por sus venas como no saludar al grandioso intérprete nacional que sorprendió al mundo entero con su arte y la difusión de nuestra cultura a través de canciones como Balicha Ojos Azules La Flor de la Canela entre grandes éxitos El mundo entero se ha rendido a los pies de Flores Salón tras tantísimas muestras de calidad interpretativa y pureza en el dominio del canto lírico para la ópera así el gran Luciano Pavarotti que en paz descanse lo nombró su sucesor y el tenor español Plácido Domingo dio evidentes muestras de su admiración Juan Diego empezó a brillar en Europa con tan solo 23 años desde 1996 hasta la actualidad escenarios como la escala de Milán el teatro del Liceo de Barcelona y ciudades emblemáticas como Mónaco Berlín y Nueva York se han rendido ante su arte y como no hacerlo si la sensibilidad humana del peruano trasciende fronteras quizá esa calidez y sencillez como persona lo llevó a conquistar el corazón de la bella Julia Trappe en una boda celebrada en la Catedral de Lima y a consolidar una hermosa familia con sus dos menores hijos los galardones y distinciones obtenidos por Flores Salón a lo largo de su carrera son merecidos para deleitar al respetable con interpretaciones brillantes por eso medio pasaje solo puede reconocer el mérito de un orgullo nacional y desear que recibas un feliz cumpleaños Juan Diego pasajeros ahora es momento de nuestra secuencia música nacional y les cuento que nuestra querida Flor ha entrevistado al guitarrista Charlie Parra si quieren saber que les contó no se pueden perder nuestra secuencia música nacional la fusión de guitarras eléctricas e instrumentos sinfónicos serán los encargados para crear melodías en el Epic Symphony Rock un evento que rendirá tributo a las canciones más representativas del rock en una noche única en el Teatro Municipal de Lima como que unir a dos públicos que gustan de la música pero de distintos tipos de música por ejemplo a raíz de todo esto creo que yo como seguidor del género musical del rock y del heavy metal he tenido un acercamiento mucho más amplio a la música clásica ahora conozco muchos más autores muchos más compositores y creo que eso también puede hacer que un fan de la música clásica no sienta aversión por un género como el heavy metal serán dos días en los cuales podremos gozar de esta interpretación a cargo de la orquesta sinfónica acompañado de grandes rockeros nacionales como Charlie Parra Hans Menacho Noel Marambio Elías de Trémolo y muchos más quienes están felices al poder realizar este proyecto musical para el deleite de todos para que sea un concierto sinfónico debe cumplir cuatro requisitos debe tener una sección de cuerdas una sección de maderas una de brazos y una de percusión si es un concierto y solo hay 10 violines no es sinfónico en este caso hemos cuidado de que si se cumple un formato y además de la banda de rock que somos los guitarristas batería y bajo está una orquesta sinfónica completa pero además tenemos una sorpresa para el entremez que es algo que tampoco acá se ha visto que es un cuarteto de chelos ellos han venido ensayando durante un tiempo para este espectáculo y esperan que el público que vaya no solo goce de esta puesta en escena sino también grite salte y disfruten de todo el talento de quienes estarán tocando el hecho de que hay una segunda y tercera edición en verdad prácticamente nos deja con una expectativa con una expectativa grande porque la primera vez fue sold out y de hecho ahora el show tiene más arreglos tiene más músicos entonces se supone que tiene que ser más bestia todavía si eres amante de las canciones de Black Sabbath Guns and Roses Metallica y muchos más este es un gran concierto que no debes perderte hola amigos de Medio Pasafe quiero invitarlos a todos al Epic Sinphonic Rock este 1 y 2 de febrero en el Teatro Municipal las entradas están disponibles en Teleticket así que nos vemos ahí para tener una gran experiencia de rock y música sinfónica pasajeros llegó el momento de despedirnos queremos mandarle un muy fuerte saludo a todas las personas que nos ven y sobre todo a Linda Levano que siempre está atenta a nuestro programa así es chicos además les recordamos que si quieren vernos todas las semanas a la 1 de la tarde pueden verlo por ATVMAS también queremos recordarles nuestras redes sociales que son Facebook y Youtube Medio Pasaje y también nuestro Twitter como arroba mp y un bajo ATVMAS hasta aquí con nosotros chicos espero que les haya gustado de parte de todo el equipo de Medio Pasaje este programa y ya lo saben nos vemos la próxima semana solo aquí en Medio Pasaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.